Hace tiempo que nos jugamos a ma... Bueno... Esperar... Tampoco es que hay otra opción... Avanza, avanza... ¿Soy yo o he ido hacia atrás? Avanza, avanza... Dios... Ya va por fin... Vamos... What the hell... What the hell... ¡Lista de amigos! No me joder... Yo no me llamo así... Nombre aleatorio, tío... ¿Y dónde está mi... Mi nombre de antes, tío... Nooo... Joder... Y ahora a buscarlo... Tío... No me joder... Tío... 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 Bueno, ya que todos son... Ya veis esto que puedo... ¡Adiós, esta mapa! No me puedo mover... No, ¿qué es esto? ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde se fue? Among Us, ¿dónde se fue? Esto es Among Horse. ¿Tenía...? Ah... Tenía una idea de un vídeo normal. Bueno, ingeniero, un caballo metiéndose en una alcantarilla... Eso sí que es sospechoso. Bueno, vamos a intentar hacer... Todo lo que se pueda. No sé si quiero ver la animación de muerte, porque supongo que si han... ¿Todos lo habéis visto? ¡Que me muevo! ¿Dios, qué...? Buah, Dios... Joder... ¿Qué...? Everyone voted out. No, ¿quién era? Es Meti... ¡Pero Meti está ahí! ¿Qué? WTF... Vale, Meti es el impostor. Atar por Meti... Atar por Meti... Joder... Caballos gordos son... Caballos gordos... Mierda... Otras... Meti... Es Meti... Meti... Es... Meti... Es... Oye, lo de la mano es... Por la actualización está el caballo... O... O porque... Porque yo le he acusado o porque qué... Meti eres el impostor. Le he visto ventilarse... O sea... No... Había dos Metis... Kill me... Kill up his face in a while... ¿Qué es eso? So... Mierda cuando se nota que no hacen cosas lo suficientemente buenas para Among Us... They're sus... Susi... Susi... Sus... Sus... Ok, so... What do we have here? Vale, me he escaneado... Una persona lo tiene... Vale... Estoy sospechando de... Rojo... Pero... Ya... Ya... Skipear... No quiero... Hacer nada... Que por cierto... Si alguno de los que le gustan los masaps está viendo este vídeo... Pero... ¿Queréis un masapón... Eh... Told you so? Si no veis el vídeo lo entenderé... Pero bueno... Bueno... El último vídeo de Gameblaze que hice llegó hasta aquí... Vale... Pero... Entonces ahora... Osea... Si en la siguiente tenemos claro uno... Y yo le voto... Esa mano será porque yo le he votado... Aquí no aparece... Tiene tu... No era un impostor... Bueno... Hora de morir... Quiero ver cómo los caballos se meten en la alcantarilla... Vale... No sé si ya se está yendo conmigo porque confía en mí o... No tío... Quiero probar cómo se meten en la alcantarilla... Si no! Vesta vez! ¡Trawa! No se ha robado en la alcantarilla... No! 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 ¿Para qué eches a alguien? ¿A qué no es? No, era. Soy más retrasado. Retrasado. Nadie hace las tareas. Otra cosa en la que la gente no ha pensado. El hitbox está hecho para el amor normal. Por lo cual si intentas. Algo con algo así. Espero que nadie me haya visto. Para no. Acumular sospechas. Si un ángel guardián te protege y... Ay, Dios. A ver, yo creo que votar a Dormant Punt. Dormant Punt. O sea, votar a Dormant Punt. A ver, tú, deja de acusar a... ¡Sí! Vale, el dedo es para que sepas a quién has votado. Por si acaso estás bien menso y no lo sabes. ¡No! ¡No! Botón O sea, botón ¿Qué nos queda claro de quién es el impostor? No, tío, tío No Mira por mí Por ese madrón A ver ¿Quién ha estado eyectando? A todos A todos ¿Quién ha estado? O sea, votar por Dormant Pong Votar por Dormant Pong Dormant Pong miente ¡Hala! Ya está, fácil Mentira, mentiras tú Dormant Pong Mató a Jazz Tienes que ser tú, tío Es que no dejas de tirar Y si no, pues ya hemos perdido O sea, era obvio ¡Hala! Vale, ahora Dormant Pongt ¿Quién iba con Dormant? ¿Quién va con Dormant Pongt Yumbi Gop ¿Dónde está? ¿Dónde está? Votar por Yumbi Gop Estar por Yumbi Gop Yumbi Gop miente O sea ¡Favor! Me va a votar a mí Espero que no ¡Holy Phil! ¡Vamos! ¡Joder! Con los Amongers caballos ¡Les de! ¡Oh, Dios! ¡Joder! ¡Qué bien sienta, ¿no? Bueno, como soy una monjos Vamos a probar No me espero mucho En las animaciones de leer No me espero nada Pero bueno Vamos a ver ¿Qué tal? Que no creo que bien Pero bueno Ahora vamos a ver el cubo Vale, vale, vale Tengo las dos mascotas Por lo cual a mí Supongo que se te pone ¡Tripulante! Y los Death Bodies son Bueno Ya sabéis Vale Esta partida va a ser más Bueno, ya sabéis A ver Se ve que esto no se lo han currado nada Lo único que han hecho Ha sido poner una skin de caballo Ok Ok, let's see Vale, vamos a ¡No! 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 Vale, tres sospechosos fuera ¿Qué personas fuera? Somos 15 Azul Azul, rojo Y no sé quién más Es mío, no sé qué ¡Gracias!